¡Hola Cristers! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Cris Guara y al día de hoy Cristers les traigo un video de esos que a ustedes les asusta, pero les gusta. Ustedes me han pedido muchísimo que grabe un 24 horas siendo niñera, pero la verdad es que en mi familia nadie tiene bebés y tampoco conozco a alguien que tenga un bebé. Y pues yo tampoco tengo bebés, ¿no? Entonces por eso Cristers no he hecho el video. Hace días Cristers estaba revisando los comentarios de mi video de La Casa Embrujada y uno de sus comentarios Cristers me llamó mucho la atención ya que decía ¿Qué tal si hago el 24 horas siendo niñera con uno de los tres niños? Bueno, con uno de los tres espíritus de niños que habían en la casa. Y pues Cristers, la verdad, yo me presioné. ¿Cómo se les ocurre esas cosas Cristers? Que vaya a ser niñera de un espíritu Cristers, de un niño fantasma. Bueno Cristers, obviamente este comentario es de broma, pero de broma en broma la verdad se asuma. ¿Se crea o no en esto? Pues hay que respetar, ¿no? Así que pues, entonces, el otro día Cristers buscando por internet encontré algo muy parecido a lo que ustedes quieren. Encontré un tipo de simulador virtual para ser niñera de un bebé demonio. Pues la verdad no sé cómo vaya a salir esto ni por cuánto tiempo me contraten los papás, pero... Recuerden que ya tenemos la opción de unirse al canal, así que solo le vas a dar ahí en el botón de unirse de por aquí abajo. Y van a tener muchos regalitos así geniales como estos emojis de aquí. Ok Cristers, ya son las 3 de la mañana en punto. Y pues, vamos a empezar Cristers. Baby in yellow. Bebé en amarillo. Ok, dice... Presiona aquí para comenzar. Ok, soy la niñera. Acabo de entrar a la casa y como pueden ver, los papás no... Los papás se fueron, simplemente dijeron ahí le dejamos la bendición y ya. Voy a subirle el volumen. Para hacerlo más interesante, a ver. ¡Tengo miedo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonitos ojos tienes! Ok, el bebé nos está viendo con cara de... ¿Por qué me mira así? Supongo que él simplemente trata de hacer contacto visual para conocernos. ¿Sí o no? ¡Oh, bullo, bullo, bullo! ¡Ah, bullo, bullo, bullo! ¡Ah! 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 Como los bebés hacen y ya me asusté. ¡Ay, pero qué bonito, bebé! ¡Tingui, tingui, 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 tingui! Ok. Ok, sigamos. Vamos, bebé. ¿Qué tengo? ¡Uy! ¡Ay, no, perdón! ¡Uy, no, no, no! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ay, creí que me iba a atacar por tirarlo! ¡Perdón, perdón, bebé, perdón! Me da miedo que suene. Esperen. ¿Dejaron de funcionar los audífonos por un momento? Pero bueno, ya está bien. Que todo es defectuoso, Crister. Cuando yo intento grabar algo de miedo, todo se pone defectuoso. El internet, los aparatos de computadora. Bueno, esta vez los audífonos, ya que no hay computadora. Bueno, vamos, bebé. Aquí. Vamos a ver que vea este... Backyardigan. Te gana. Ya, bebé. ¡Ay, pero miren qué bonito el caldito! A ver. A ver, bebé. ¡Ay, qué... No, está tierno. Este tío me gustó. Está muy bonito. ¡Ay, ay, ay, ay! Este... A ver, bebé. ¡Ehm! Deja de asustarme cada vez que te recojo. ¡Shh! ¡Shh! Sí está grabando, ¿verdad? Ayúdate. Está muy alto los audífonos, por eso me asusto cada vez que dice algo. Bueno, bebé, vamos por acá. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Te voy a sentar aquí ya en el basurero. Mientras te cocino... ¡Ay! Siento que se va a vengar de mí por tirarlo a cada rato. No, disculpa. Ya, ya, perdón. A ver. ¡Siéntate, mí! Ay, siéntate bonito, a ver. ¡Codabora, codabora! ¡Uf! ¡No, no! ¡No, no lloro, lloro! ¡Perdón, perdón! ¡Ay, el bebé! ¡El bebé se está asustando de mí! ¡Mira su cara, Cristers! ¡Está asustado de mí! En vez de yo de... Ya, ya, perdón, perdón. No llores, ¿ya? Este, siéntate aquí. Eso, ya. ¡Ah! ¡Ay, ok, ok, ok! Vamos a darte... ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, sí! ¿Qué? Comenzó a salir como ondas de... ¡Creo que estoy cocinando a bebé! ¡Estoy cocinando a bebé! ¡No, no! ¡Ay, qué susto, Cristers! Creí que... Ok. Se hizo de baños. Pero qué susto creí que eso... Esas ondas creí que eran fuego que estaba saliendo de la cocina. ¡Ay, creí que lo estaba quemando! ¡Ay, no! ¡Ni siquiera! Yo soy la demonio aquí, Cristers. Yo soy la que está haciendo las cosas todas creepy. A ver. Hay que cambiar. Acá, acá el baño, el baño. ¿Vamos a cambiarlo? ¡Sí! ¡Mira cómo sonríe! ¡Qué bonito! ¡Esa sonrisa! ¡Ay, sí! Que está feliz. Pero qué bonito. Ya no me mire, no me mire. Aquí hay, aquí hay un pañal. Ok. ¡No! ¡Ay, se fue! ¿Cómo llegó hasta allá solo? Wow, este bebé tiene poder de teletransportación. Yo de niña siempre quise teletransportarme cuando veía a Goku. Y no pude, pero este bebé sí. Toma, bebé, te has ganado un premio. ¡Sí! Vamos. Te brilla la cabeza, bebé. ¿Qué shampoo usas? Vamos a... Me da risa como lo agarré como que fuera títere. Ok. ¿A dónde tengo que ir? ¿Aquí? No, no hay nada acá. ¿O sí? Ah, no, sí. Aquí, aquí, aquí está la cuna. Ya, bebé. Te vas a quedar aquí... Y duérmete. ¿Será que te puedo apagar la luz? ¿Sigues ahí, bebé? Ah, sí, sigue aquí. Parece que sale fuego de sus ojos. Ok, dice día uno. Ok, acá arriba dice día uno. Alimenta al bebé completado. Cambia al bebé completado. Apaga la luz completado. Y cierra la puerta. ¡Oh, muy bien! Hemos hecho todas las tareas tan rápido. Sospechosamente rápido. Espera a los papás y mira la tele en el sofá. Ok. ¡Ay, mi inglés! Ok, voy a ver la tele. Estaba en el canal del fuego. Me imagino que es el... Ok, este... ¡Ya voy! ¡Tengo miedo! ¡Ay, Cristers! ¡Ay, Cristers! ¡Tengo miedo! Venga, acérquense, acérquense. Ok, ya voy, bebé. ¿Se abrió sola de acuerdo o qué pex? ¡Ya voy! ¡Ay, rayos! No está aquí. ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Ay, pobrecito! ¿Qué haces aquí? ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Ay! Me estaba más lindo cada sonrisa de los niños. Pero miren cómo sonríe. ¡Ay, chichichichi! ¡Ay, chichichichi! ¡Ay, chichichi! ¡Ay, chichichi! Bueno, vamos. Este... Ok, dice... Pon al bebé otra vez en la cama. Toma al bebé de la cama. ¡Ay! ¡Ay! Perdón, bebé, perdón, perdón. ¡Ah, no problem! ¡No problem! Este bebé está todo terreno, Cristers. ¡No problem! ¿Lo botas? No importa. No, yo... ¡Ay, sí lloró! Esta vez sí lloró. ¡Ay, perdón, perdón! Cristers esta vez sí está llorando. Creo que ya se cansó de que le golpee sin querer. Oye, Cristers, el bebé me tiene miedo, Cristers. ¿Qué clase de niñera soy? ¿Qué bebé demonio me tiene miedo a mí? Ok, ya, bebé, discúlpame, espero. Espera, bebé, espérate ya. Soy una niñera pasos. O sea, tengo que estar presentable... ...para... ...por si acaso llames a un demonio. ¿Qué estoy diciendo? Ya. Disculpa. ¿Qué dice Cot? ¿Qué es Cot? ¿Qué es Cot? Bueno, X. Bueno, vamos a apagar la luz. Bebé, ¿sigues ahí? Ok. Listo. ¿Vamos? Vamos a... Oh, rayas. Bebé, ¿eres tú? Bebé, ¿estás ahí, bebé? Mira... ¡Ay! Me siento mal, Cristers. Mira la cara del bebé. Yo le asusto, le asusto. Ok, vamos a ver la televisión. O sea, es que... Es que aquí no hay ni... No hay cable, no hay nada para ver aquí. Ok, parece que nos estamos quedando dormidos. Porque no hay nada que ver. ¿Qué es esto? ¿Una llave? ¿Qué es? ¿Un chupón? ¿Ya? ¿Gané? Ah, no. Dice noche 2. Ok, vamos a la noche 2. Dice, alimenta al bebé a cara de cocina. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas? Papas. No. Ya voy, bebé. ¿Qué pasó? Un apagón. Oh, rayos. Bloquea. Oh, rayos. Estoy encerrada. Ok, dice. Abre el horno. Ok. Cojo. Ok. Ah, ok. Vamos a canalizar la botella. Ay. Sorry. Ya. ¿Ya está? ¿Ya verdad? Ya. ¿Ya me voy? Dice, alimenta al bebé. ¿Pero cómo salgo si dice que está bloqueado? ¿Qué hago? Ay. Es que aquí las tareas, tienes que hacerlas. No te las dan en orden. Tienes que ir adivinando y haciendo lo que puedes. Es porque, no, no. En orden no son. En orden no son. Que me despegne. Que el bebé espere. Vamos. Vamos a beber. Ay. Ay. Qué bonito. Ya estás aquí. Gracias por ahorrarme el trabajo, ¿ok? Toma tu botella. Creo que anda mal porque en vez de asustarme me alegro que el bebé, o sea, haga el trabajo. No es cierto. No es cierto. No. Yo se hizo el baño. Con razón que te reías. Lo voy a poner aquí. ¿Para qué aprendí al baño? Eso. Ya, bebé. Ahí. En el baño. No quiere en el baño. Sí o sí tengo que cuidarlo bien. O no me dejan. Ya, ahí. Muy bien. Pañal. Claro. Crister, el pañal se fue volando y se marchó y a su barco le llamó Lali, ¿verdad? ¿Qué hiciste, bebé? Oh, ya puede entrar un cuarto. ¿Qué es esto? Talismán. Qué raro. Bueno, no. En realidad no es raro porque es una casa de un bebé demonio. Obviamente hay cosas todas raras, ¿no? Al contrario, todo está muy tranquilo, ¿saben? Toma. Pon el bebé en la cama, ¿ok? Vamos a la cama, bebé. Ya empezó. A ver, bebecito. No estarás de revoltoso, ¿ok? Ay, qué bonito. El amarillo se queda muy bien. Sí, sí. Vamos, vamos a la cama. Ok, en la cama, dijo, ¿verdad? No en la cuna. Put baby to the bed. ¿En la cama o en la cuna? Esto es la cama. Ahí. No, en la cuna. Vamos a la cuna. Qué raros tus ojos, amigo. Ok, vamos a apagar la luz. Listo. Ya, no harás nada. Por favor. Besito. Chao. Cerramos la puerta porque es un bebé independiente. Child out. Mira la... Ok, vamos a ver la televisión que no sirve. Creo que este es el canal del infierno, Christers. Por eso todo está rojo. Lo completé. ¿Por cuánto tiempo me contrataron? Espero que paguen bien, ¿no? Porque... O sea, son varias noches. Ok, bebé, ¿dónde está? ¿Dónde está el bebé? Mira la televisión en el sofá, dice. Ok. ¿Y el bebé? Bueno. No, no, no. ¿Dónde está? Supongo que está arriba porque arriba lo dejamos. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. No llores. Si tú lloras, yo lloro. ¡Ay! Es que me da cerdura. ¿Cómo puedo? Dice, este, apagar las luces. Ok. Está bonito. Yo creo que me quiere, Christers. Ya hicimos un lazo profundo de niñera a demonio. Espero que de buena propina, ¿no? Tú sabes. Porque, o sea, ya más que niñera soy su amiga. ¿Qué dice? Think something to eat. Priest a cheese toffee. Ok, dice que encontremos algo para comer. No sé, una tostada de queso. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, no, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Feed me. Alimentame. ¿A quién? ¿A mí? Alimenta al bebé monstruo. Ah, así es como se está comunicando el bebé. Ok. Ok. ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Qué desorden! ¡Qué desastre! Yo no voy a limpiar esto. Ok, yo no voy a limpiar esto. ¿Y por qué? ¿De pronto tienen una refrigeradora de dimensiones? ¿Ahora está súper larga? Ok, vamos. Oh. Ok, ahora ya me dio miedo. ¿Cómo rayos ya voy a refrigerar? ¡Ah, no! Estoy en la puerta de... Estoy en la puerta del inicio. Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Ay! Y bravo. ¿Tú mismo pusiste esa trampota? Ya, ya, ya. Toma, toma. Ahora quiere el cambio de pañal. ¿Puedes quitar eso, bebé? A ver, quítalo. 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 ¡Ah! Debe oler horrible. Debe hecho oler horrible. ¡No! 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 ¡Ay! ¡Creen que éramos amigos! Suena horrible esta canción. ¡No! ¡Qué miedo! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Todo lo que hice por ti! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hago? ¿Qué? ¡Ay, bebé traicionero! La última vez que confío en demonios. ¡El talismán, el talismán de los papás! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya, ya! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Suena horrible. ¡Bebé, bebé, bebé, bebé! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Juguete, juguete, toma! ¡Toma! ¡Ya, perdón, perdón! ¡Ay, lo mandó a volar! ¿Qué pasó? ¡Ya, ya, ya! Creo que se le metió el demonio al demonio. ¡Ya! ¡Ya pasó! Ok. Vamos a poner al baby en la bed. Este bebé se le metió al... ¿Por qué corre? No, 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 mamá, no, no puedo correr. ¡Son horrible! ¡Ay, son horrible! ¿Qué? ¡Ay, qué horrible! Espérenme. Espérenme, recupero. ¡Uf! ¡Ay, no confían en los bebés demonios! ¿Qué hago? Dice... Stool baby. ¿Qué es stool? Stool baby. Pone al baby en la cama y stool baby. No, no sé qué es stool baby. Stool baby, ok. ¿Qué te pasa, bebé? ¡Deja de hacer eso! ¡No, mamá, no! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡Un triángulo! ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡No, no! Intenté bajar el volumen del juego y se... ¡No! ¡Rayos! Se bloqueó el juego por estar intentando bajar el volumen. ¡Rayos! 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 ¿Qué pasó? ¡Rayos! ¡Por mover el volumen, Cristers! ¡No pude ver qué pasó! ¡Rayos! Vamos a jugar a esto rapidito. A ver, a ver. Dice. Alimenta al bebé. Ok. Vamos a hacer esto rápido. Rápido, rápido. Ok, Cristers. Ya estamos en la noche de tres. Ya pasé las anteriores... Ok, vamos a ver al bebé. Ya pasé las anteriores noches súper rápido para posponernos al día porque se me atrapó el juego en la anterior vez. Ya no daba miedo porque ya lo viví. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, ah? Ay, no. Dice que alimenta al bebé monstruo y yo dejé el biberón acá. Bebé, deja tu biberón acá. ¡Rayos! Deja tu biberón ahí. Deja tu biberón ahí. ¡Ahora cómo te alimento! Ahora sí llora, bebé. Ahora sí llora. Llora. Sí, no hay. Soy una mala niñera de demonios. Vamos a ver si hay otra, otra, otra biberón. No, ya no hay. ¿Cómo te doy de co... ¡Rayos! ¡Ah, me acasé! Se me queda el biberón ahí. Rayos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a repetir la noche. Vamos, vamos. Noche tres. Ya. Ok, Cristers. Ya estamos aquí. Abrimos la puerta. Ok. No nos olvidamos de la botella. Come, bebé. Ya, ya. Vamos a cambiarte. ¡Ay, aquí viene la parte endemoniada! ¡No! ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay, voy! ¡Toma! ¡Vamos, bebé! ¡Cobre! ¡Ah, no! ¡Ay, ya, ya! Ya puedo moverme. No me podía mover. ¡Qué miedo! ¡No! ¡Ya aquí está! ¡Ah, aquí! ¡Ah, qué miedo! ¡Ah, qué miedo! ¡Ah, qué miedo! ¡Ah, qué miedo! ¡No! 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 ¡Me llevó al infierno! ¿Me llevó al infierno? ¿Y eso fue todo? ¿Eso, eso fue, eso fue todo? ¿Para eso me repetí el juego? ¡No me perdí de, de, de nada! Yo creí, no sé, creí que iban a salir los papás demonios y me iban a hacer unos ahí hechizos y iban a bailar alrededor de mí, no sé. Yo, pero bueno, me gustó, estuvo entretenido, estuvo muy tierno el juego, o sea, estuvo bonito porque hubo muchas emociones aquí, Crister, hubo miedo, hubo, hubo sentimientos, hubo, sacó mi lado protector como niñera responsable, cállate, como niñera responsable, me gustó. No, quiero mandarlo a volar, a volar, ésele! Pues bueno, Crister, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado esta experiencia. Aquí les dejo más videos para que los vean, vayan a verlos porque voy a ir a estos videos a leer sus comentarios, así que vayan por aquí en YouTube, cuídense y nunca se olviden que yo ustedes los amo y hasta el próximo video.